La vocería del gobierno de Zacatecas confirmó que el cuerpo localizado en un lote baldío del municipio de Guadalupe corresponde a la niña de nueve años desaparecida la semana pasada, San Juana Romo Navarro. Señaló que así lo demuestran los resultados de genética forense obtenidos durante la madrugada. Tras confirmarse la identidad de la menor, el subprocurador de investigaciones de Zacatecas se trasladó para llevar a los padres al servicio médico forense, SEMEFO, e iniciar los trámites para la entrega del cuerpo. El pasado viernes se había activado la alerta AMBER por la desaparición de una menor de nueve años, en el municipio de Guadalupe. San Juana Romo Navarro fue a la tienda por un encargo de su madre y no regresó. En ese mismo municipio, el lunes fue localizado el cuerpo de una niña en un lote baldío. Inmediatamente se activó el protocolo de feminicidio debido al género, edad y a los signos de violencia que presentaba los restos de la víctima. Apenas ayer, la Organización de Naciones Unidas, ONU, pidió a México asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales en los estados del país y le urgió a adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CDAW, publicó sus conclusiones sobre la situación en México después de que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el pasado 6 de julio. La vicepresidenta del CDAW, Magaly Sarocha, señaló en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido «muy activo y constructivo», en medio de unas «muy complicadas condiciones» en el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres que es «mala» asesinan a tres niñas. En menos de 24 horas en Tamaulipas, Guanajuato y en él igualmente piden los expertos de la ONU al Estado mexicano que vele porque «se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores de actos de violencia contra la mujer», lo que incluye a los actores estatales además de los no estatales. Con información de Foro TVMLV